Ya varios, como cuatro o cinco jueves, los jueves hemos aprovechado este espacio para presentar las múltiples estrategias alternativas dentro de esta gran estrategia de transformación del sistema agroalimentario que es la que impulsa el Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad. Como ya lo hemos comentado, es un grupo que se instaló, se planeó desde la transición, se instaló por primera vez coordinado desde la Secretaría de Salud el 14 de febrero del 2019 y hemos seguido trabajando, ahora está coordinándose desde Semarnat y también aquí agradezco mucho al grupo técnico liderado tanto por la doctora Cecilia Lizondo como por la doctora Lisbeth, en donde hemos podido coordinar esta múltiple agencia, múltiple institución en un solo programa, en un programa especial que está ya aprobado y pronto a su publicación. Y en este programa especial es esta acción integral que es lo que estamos buscando para transformar el sistema agroalimentario como una de las estrategias principales para el combate no solamente del gran problema de la epidemia creciente, importante y de enorme impacto que es el sobrepeso y obesidad, sino también ver el problema desde una perspectiva de toda la mala nutrición que implica un espectro amplio, es un espectro amplio en donde tenemos tanto un problema muy importante de una enorme carga expresada por sobrepeso y obesidad y las enfermedades asociadas a esto, pero también en el otro extremo de la mala nutrición está la desnutrición que sigue siendo un problema importante en el país, como se verá en la siguiente diapositiva. Por favor. Esta doble carga, que se ha llamado esta doble carga de mala nutrición, también es importante que lo veamos así. No estamos en un país donde solamente podamos enfocar nuestras políticas públicas relacionadas con la alimentación en uno de los únicos espectros, sino tenemos que ver cómo este sistema agroalimentario tiene que impactar de manera positiva a transformar los dos componentes de esta mala nutrición. Aquí algunas cifras que ya las hemos comentado, ya las hemos comentado en varias solamente para recordarle, cuáles son estos dos problemas, dónde está el impacto de estos problemas, o algunos de los impactos. Sobrepeso y obesidad, tenemos estas últimas estadísticas de enormes, grandes, muy importantes prevalencias de sobrepeso y obesidad. Le hemos llamado sobrepeso y obesidad como el peso no saludable. Y vemos que la gran mayoría de los adultos, el 75% de los adultos, tenemos peso no saludable. Solamente un 25%, una cuarta parte de los adultos está en una categoría de peso normal. Y por otro lado, también en la población escolar tenemos una prevalencia muy alta, una tercera parte de los niños escolares, también tienen este grado de adiposidad o de obesidad y sobrepeso, que los mete en un riesgo mayor para diferentes desenlaces. No solamente eso, también aunque no lo presento aquí, también hay estadísticas importantes de prevalencias ya en los niños todavía menores, menores de cinco años, donde ya tenemos cifras de 8% problemas de sobrepeso y obesidad. Uno de los problemas también importantes y muy importantes de entender de la epidemia de obesidad es el impacto que tiene como el factor de riesgo principal para el desarrollo de enfermedades crónicas, como diabetes, enfermedad cardiovascular, y hipertensión que son de las alteraciones de mayor impacto en pérdida de años de vida saludable, en mortalidad prematura, en discapacidad, en calidad de vida y por lo tanto en gastos en salud, en gastos en general del Producto Interno Bruto con una parte proporcional muy importante. Y tres cuartas partes de la mortalidad se asocian a enfermedades que se asocian a su vez a una mala alimentación y a obesidad. Por el otro espectro, desnutrición, también en la última encuesta de Ensanut del 2018, también hizo una encuesta en diferentes formas, una específica en localidades de 100 mil habitantes y tenemos todavía este lastre, este problema muy importante, 23% de los hogares con inseguridad alimentaria moderada o severa y todavía mayor en zonas rurales y también una alta prevalencia de problemas de deficiencia de micronutrientes expresada por anemia o de algunos otros micronutrientos que son importantes, contribuyentes de una salud plena en el individuo. La siguiente, por favor. Dentro de las estrategias que estamos planteando desde este grupo de GIZAMAC, como pueden ver, y las hemos ido presentando en diferentes alternativas, ya han venido los colegas del Instituto Nacional de Salud Pública, el doctor Juan Rivera, el doctor Simón Barquera, también vinieron los colegas de la Secretaría de Agricultura, pero también van a estar viniendo los colegas de Semarnat, de las diferentes secretarías y las diferentes instituciones que participan en este grupo y estas son algunas de las importantes. Una campaña nacional de comunicación que estamos, digo, ya se ha iniciado y estamos metiéndole mucho más impacto ahora que acompañe también el nuevo etiquetado que está ya pronto a instalarse ya de manera obligatoria en el mes de octubre. La articulación de cadenas cortas agroalimentarias, esto creemos que es una parte fundamental del sistema alimentario, el cómo acercar los productores con los consumidores en cadenas mucho más cortas que permitan también tener mucho mayor acceso a alimentos saludables, frescos, de mayor acceso y a menor precio. Lineamientos en las escuelas, tenemos lineamientos que lo estamos reforzando y estamos también reforzando la capacidad para vigilar que estos lineamientos se cumplan. Los desayunos escolares, también hubo una iniciativa muy importante del DIF y que sigue en curso el hacer cambio de desayunos fríos a calientes. En esta perspectiva que un desayuno caliente puede ser mucho más saludable y además requiere también de estas cadenas agroalimentarias más cortas a lugares donde se dan los desayunos. Etiquetado, que es un poco lo que también en las últimas dos o tres reuniones de los jueves con ustedes se ha comentado, la modificación de los promocionales y toda la necesidad de hacer una modificación completa y a profundidad de la parte de publicidad, especialmente la dirigida a los niños. Y una estrategia en la que también se ha planteado y creemos que esto tiene que ir en pases, que es el impuesto especial de productos, el IEPS para bebidas azucaradas, el cómo poderlo ir incrementando. La siguiente. Ahora, de lo que les vamos a hablar hoy es de un componente de las canastas regionales. Pero uno de los puntos en donde empezamos a trabajar con un grupo de trabajo dentro de Gizamac fue el poder definir qué es una dieta saludable. Y ahorita, desde el punto de vista normativo, tenemos una norma que es la 043, que es una norma de promoción, que es donde se define el plato del buen comer y una serie de elementos claves para decir qué es una dieta saludable. Pero realmente esto requiere una revisión a profundidad y es la que estamos haciendo para sacar no solamente una nueva norma, sino unas guías mexicanas de una alimentación saludable y sustentable. Y uno de los puntos básicos de los que partimos es esto que también lo hemos comentado sobre un acuerdo de un órgano internacional que juntó a varias agencias y a varios grupos de expertos y se produjo este reporte en una comisión de Eat Lancet, que lo que buscaba era cómo conjuntar las recomendaciones de una dieta saludable con las recomendaciones de cómo la producción de alimentos tiene que ir dirigida también hacia mantener un planeta mucho más saludable. O sea, cómo juntar estos dos componentes, la sustentabilidad, la salud del planeta con la salud de los humanos. Y ellos hicieron una serie de recomendaciones de cómo hacer que esta dieta promueva, este componente tenga dietas saludables de bajo impacto ambiental, definir metas, definir metas donde podamos ver tanto metas en el consumo como metas en el impacto ambiental que contemplen los dos componentes, el de desnutrición y el de sobrepeso y obesidad y que sean asequibles y culturalmente pertinentes. Y este es uno de los componentes importantes. Una dieta, una recomendación, si se separa de lo que es culturalmente pertinente, culturalmente aceptable, pues está dirigida al fracaso. No se sigue, no se convierte en el hábito que debe tener la población para tener un estilo de vida mucho más saludable. Y en eso es lo que me voy a enfocar en las próximas dos o tres láminas. La siguiente, por favor. Los criterios también para promover esta, también se han discutido en diferentes foros y es importante que los veamos y que cada vez que pensemos en una nueva guía, en una guía de alimentación, en una estrategia que busca un sistema agroalimentario más saludable, sustentable, sano y competitivo, tenemos que estar claros que tenemos que estar considerando este tipo de atributos. disponibilidad, accesibilidad, aprovechamiento, es muy importante, también tenemos todo un problema de desperdicios en toda la cadena productiva y de consumo, todo lo que está alrededor del consumo alimentario, todos los ambientes alimentarios, que la producción sea sostenible, también hay una serie de estrategias de agroecología, últimamente también como grupo, como Gizamac, que fue la forma en que el gobierno participó en una serie de directrices también que desde la FAO están discutiendo para ver este sistema agroalimentario, tuvimos una participación muy activa del gobierno a través de Gizamac para ir también definiendo esto también a nivel global y una parte importante fue también la parte de producción. Producción local, es otro de los elementos importantes de este sistema, tenemos que tener, fomentar la producción y el consumo local, porque si no eso va a ser muy complicado, el siempre depender de producciones de estancias o globales, cuando realmente mucho de nuestro aporte pudiese tener una producción local mucho más saludable y sustentable. Culturalmente aceptable, saludable, por supuesto, y el otro componente en el que hemos, es la no promover los alimentos ultraprocesados y esta es parte, una parte muy importante de toda la estrategia del etiquetado. La siguiente, por favor. También pensamos que el consumo saludable, local, culturalmente aceptable, es una forma de impulsar estas cadenas cortas, esta articulación de cadenas cortas agroalimentarias que promueven la producción local de los alimentos que son localmente aceptables, culturalmente aceptables, saludables, sustentables y esto al final lo que también promueve es un fomento también de la producción de pequeños y medianos productores y por eso también hablamos de que es uno de los elementos de que el sistema sea justo, sea justo en este componente también. La siguiente, por favor. Y en este sentido hemos trabajado uno de los componentes importantes que también es parte de Gizamac y aquí también agradezco mucho toda la participación muy activa de Conavio. Conavio ya había desarrollado desde el sexenio previo una serie de canastas regionales localmente aceptables con esta valoración de la agrobiodiversidad con las costumbres locales y retomamos este proyecto de Conavio para expandirlo y tener todavía una articulación más local en los diferentes estados. Entonces, a partir de este proyecto de Conavio es como nos estamos moviendo en el grupo de trabajo para desarrollar una segunda fase de estas canastas regionales. La siguiente, por favor. Uno de los proyectos en los que estamos ahora como un proyecto de implementación es una colaboración también muy estrecha y muy virtuosa y exitosa que hemos tenido tanto con el gobierno de Veracruz como también como una red de municipios. Una red de municipios hay una organización, una red de municipios en el estado de Veracruz que también desde aquí mi más profundo agradecimiento y felicitación por haber logrado esta red de municipios que tenían un enfoque específico o tienen específico en síndrome metabólico. Con ellos hemos estado trabajando para ver cómo desarrollar las canastas regionales con la ayuda también de la participación comunitaria y la participación a nivel municipal. Y esto con estos dos elementos queremos tener esta participación de las comunidades para que las mismas comunidades vayan desarrollando los contenidos de estas canastas y así podamos tener el impacto en esta doble carga de enfermedad tanto de sobrepeso obesidad como de desnutrición. La siguiente por favor. Y estos son los municipios donde estamos trabajando son cuatro municipios del estado de Veracruz que se decidieron por varias razones por conveniencia por trabajo pero nos está permitiendo probar los diferentes instrumentos que tenemos para el desarrollo de estas canastas regionales también con la participación de la comunidad pero también de agencias académicas locales que nos están ayudando mucho al desarrollo de documentar el proceso que nos permite escalarlo a muchas más regiones a muchos más estados. La siguiente por favor. Esto también se va a juntar con otro de los proyectos ya lo mencioné al principio que tenemos por un lado las guías alimentarias y una canasta normativa tenemos varias y hablamos de varias canastas en México y la canasta que se usa para definir pobreza la canasta de gastos lo que queremos es definir una canasta normativa que es lo que se debe consumir qué debe contener esta canasta en cuanto a sus atributos de una dieta saludable sustentable justa y competitiva pero también esto darle el componente con este proyecto de las canastas culturalmente aceptables estas canastas regionales del bien comer que se alineen a las canastas normativas para asegurar su seguimiento la siguiente por favor y por último el otro lugar donde estamos vinculando este proyecto también se ha comentado en otras sesiones un proyecto que también empezamos en la vinculación que yo mismo presenté ya hace varias semanas esta estrategia de atención primaria de la salud para la atención comunitaria del COVID donde hemos participado muy activamente con otras agencias con bienestar con secretaría de agricultura con cultura y hemos desarrollado una serie de instrumentos que nos permitan concretar comités comunitarios en comités de agua de alimentación y de salud y uno de los componentes importantes de estos comités comunitarios es precisamente el desarrollo de estas canastas regionales culturalmente aceptables y con el aprovechamiento de la biodiversidad local la siguiente y esto solamente para terminar recuerden que también estamos en esta estrategia de comunicación en la que tenemos varios elementos una estrategia de comunicación que además del nuevo etiquetado frontal que es donde estamos enfocando mucho de nuestros esfuerzos ahora para acompañar su instalación tenemos también otros mensajes claros como reducción del consumo de alimentos industrializados alimentación culturalmente apropiada que es este este componente lactancia materna y alimentación complementaria uno de los de los pilares también del combate para la obesidad y muchos de los otros trastornos y alimentación para una salud y estas son las estrategias de comunicación que iremos impulsando y que ustedes estarán viendo tanto ustedes como medios de comunicación como la población en general en nuestra estrategia de comunicación mucho más amplia y la siguiente solamente para acabar y recordarles que GIZAMAC es este grupo grande multisectorial que tiene un programa especial que lo articula y que tenemos también una colaboración muy estrecha no solamente con instancias de gobierno aquí aprovecho también la participación con OPS con FAO con UNICEF estas agencias internacionales han sido clave pero también la participación de sociedades de las organizaciones de la sociedad civil donde también han tenido una participación muy activa y pues desde aquí también mi más profundo agradecimiento para este proyecto y para todos los otros elementos de esta gran estrategia de integración muchas gracias muchas gracias doctor Ruy López Ridaura pues tal como lo ha dicho el doctor López Ridaura director general del Senaprece los jueves los hemos ya aprovechado para hablar de este tema y lo hemos aprovechado porque este tema es fundamental las epidemias de enfermedades no transmisibles en México han tenido un impacto monumental en disminuir la calidad de vida e incluso la esperanza de vida la esperanza de vida México es de los pocos países que han reducido su esperanza de vida al nacer la esperanza de vida para las personas que no están familiarizadas con esta idea es el número de años que en promedio una persona vivirá en el momento en que nace en un cierto punto del mundo y es un indicador general que de cierta manera sintetiza la calidad de vida de los países y como se usa una metodología común para calcular este índice entonces se puede comparar entre países cuál es el impacto general que tienen las condiciones de vida desde las enfermedades las condiciones sociales económicas ambientales etcétera etcétera y México es uno de los pocos países que sin haber pasado por un proceso de bélico de guerra en tiempos recientes redujo su esperanza de vida al nacer concretamente en los últimos años en esta noticia se conoció en 2011 cuando se verificó que se había reducido la esperanza de vida al nacer y cuáles son las dos causas fundamentales insisto en 2011 es cuando se documentó esto por primera vez lo primero es la violencia la violencia que vivía México o ha vivido México a lo largo de muchos años y lo segundo las enfermedades crónicas no transmisibles las más relevantes la obesidad y la diabetes entonces por eso es imprescindible enfrentar este problema de salud pública este grave problema de salud pública y como lo hemos comentado aquí extensamente a lo largo de la epidemia de COVID-19 en México y en muchos países del mundo que tienen esta sobrecarga tan grande de enfermedades no transmisibles se ha identificado el impacto que tienen hoy en complicar las cosas complicar el escenario de la morbilidad y la mortalidad es decir la forma en que se presenta enfermedad grave en personas infectadas por el virus SARS-CoV-2 causante de COVID y la probabilidad de morir donde precisamente estas cuatro enfermedades en particular sobrepeso y obesidad diabetes hipertensión y el tabaquismo son las enfermedades que hacen más probable que una persona muera de COVID si es que se infecta por el virus SARS-CoV-2 resultando que en México no solamente las personas adultas mayores sean quienes tienen la mayor probabilidad de morir sino de hecho personas adultas jóvenes con un promedio de 55 años de vida en aquellas personas que infectan o se infectan de el virus SARS-CoV-2 aumenta su probabilidad de complicarse y de morir y de morir